Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizás lo esperes, doloroso tal vez Escúchame, que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Oye mamacita, nosotros Que del amor hicimos un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Yo te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós 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 Oye, nosotros que nos queremos, tenemos que estar pasando, que se paran los cosas ricas, que se les está pasando, un gombo que rebala con la yuca seca, un gombo, que rebala, oye, el gombo que rebala con malangas, que rebala, pero que seca como rebala, que rebala. Pero mira, pero mira como rebala, que rebala, pero que mira mamacita, no hay fruta de cariño, yo te quiero con la yuca, que rebala, tenemos que separarnos y por eso te digo, que rebala, te digo adiós, que rebala, te digo adiós, te digo adiós, te digo adiós. Te digo adiós, te digo adiós. No es falta de cariño, te quiero con el alma, yo te juro que te adoro, nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. 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 Te digo adiós.